Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén super Bueno, hoy todos los planes que teníamos fallaron Hoy vamos a ir al cine con una amiga Pero se siente mal, entonces no vamos a ir Tenía que hacerme las uñas, pero... Bueno, en la estética las chicas se sienten mal Así que hoy no están trabajando Pero yo las necesito las uñas porque ya tienen mucho crecimiento Así que bueno, veremos qué sucede conmigo Dónde me hago las uñas porque están muy largas Tienen más de 20 días Y bueno, al cine tampoco voy a ir así Bueno, qué pena, no sé qué voy a hacer hoy Pero bueno, lo veremos como siempre Lo que sí sé es que voy a hacer aros Bueno, llegó el correo con la segunda parte Hacemos creer que llegó los ganchitos de acero quirúrgico Y ahora llegaron más insumos Así que mami los voy a abrir Porque yo estoy haciendo aros Alfiler de rulo dorado Porque tenemos arbollitas y pasantes de metal en color dorado Pero nos faltaba el alfiler de rulo Tres packs de alfiler de rulo color níquel Mami después los corta y los vuelve Tipo con lo que queda hace más cantidad Arbocitas, sí Arbocitas, níquel también De 8 milímetros ¿No está pegando nada? Sí Pasantes de metal No sé qué voy a pegar más Son 50 pares cada uno Ah Ah, está bien Esto querido Bueno, llegué a casa No le filmé en la calle Por el mismo tema de siempre Odio grabar abrigada Pero bueno Llegué a casa Miren todas las bisous que tengo para abrir Porque... Ay, gracias Porque compré tres el otro día Que las que les mostré hoy Que no abrí O sea, compré tres Después hoy pasé por un kiosco Compré tres más Y mami me dijo Tipo, están muy caras Estaba a 150 pesos Cuando se las pagaba a 120 Y enfocé a otro kiosco Y las conseguí a 100 pesos O sea, ni 150 Ni 120 100 pesos Entonces les traje tres más Así que tengo nueve bisous para abrir Vamos a ir abriendo a tres Porque si no es un montón Pero bueno Los voy a abrir más tarde Porque ahora me voy a tomar mates con la abuela También tengo el otro librito de Disney Ya llegó el otro Este es de la Cenicienta Estoy muy contenta Porque el crucero Que voy a ir con mami O sea, el crucero Disney Es el nuevo El Disney Wish Y es todo ambientado de Cenicienta Tipo, el salón principal Es el salón del castillo de Cenicienta Así que nada Y aparte Cenicienta Es una de mis princesas favoritas Así que estoy muy contenta De que haya llegado este libro Vamos a abrirlo Estuve preparando, buscando Porque Yo los videos de los vlogs Los edito yo Pero el video del día del padre Por ejemplo Los videos especiales Los mando a una editora Porque quiero que queden lindos Tipo, bien producidos Entonces Ahora estaba buscando los videos Todos los videos Donde aparece Amelie Y donde se habla de Amelie Y todo eso Para que Prepara el video del primer año Así que bueno Lo van a ver Para el día del cumpleaños Bueno Libro de la Cenicienta Que hermoso que está Me encantan los colores Ay Que hermoso Ay no Es muy lindo No está muy favorecido A la pose de Jai Pero es muy bello el libro Miren los detalles En dorado Como siempre digo Me parecen preciosos Uy Las ilustraciones Bueno Todos estos libritos Tienen Tremendas Ilustraciones Muy hermoso Muy muy hermoso La madrina Castillo Ay Acá cuando va a perder El zapato Si Acá se va Con el carruaje Quiero ver La parte Donde Donde está El zapato No hay No Bueno Debe estar No puede ser Que no esté La parte Gloriosa Donde ella Pierde el zapato Vale Ahí baila Casi Medianoche Acá 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 No se veía Era muy chiquitito Ahí está el zapato Y acá Tengo el cuaderno Se acuerdan Que ayer Que compré Era rayado Era blanco Tipo liso Y bueno Yo quería uno Rayado Para los pedidos Y me compré Este Porque Yo me había Comprado el de Paz Que me salió 300 pesos Pero Estos son Re incómodos Para escribir Porque tienen ahí Bien Son los rinconos Entonces quería Uno así Tapadura Me compré Eso estaba Entre este Y el otro Que me había comprado Y bueno Este Tiene hojas Rolladas Así que genial Es súper lindo Lo único malo Que no tiene Sobre Como el otro Pero bueno Tengo una carpetita Chiquita rosa Que voy a usar eso Para poner las etiquetas Tener todo un poquito Más organizado Me acabo de bañar Y empezaron a llover Los pedidos Este cuaderno No me trajo Buena suerte Pero de una manera Chicos Que no puedo parar Y encima Ahora tenemos Número de teléfono No lo manejo yo O sea No es mi número personal Y solo recibimos Mensajes No llamados Ni nada por el estilo Igualmente El número Está en Instagram Así que Si quieren mandar por ahí Vayan Pero bueno Se enloqueció todo Y tengo un montón De pedidos más Además de los que tengo Que entregar la semana Que viene Así que recién Estoy tomando pedidos Después del 15 de julio Así que Está abierta La semana Del 15 de julio Porque la otra semana Ya cerró Ya no tomo más pedidos Porque voy a enloquecer Y ya me está cerrado Sacando granos Y no quiero Estrasarme más Así que bueno Por ahora Vamos a abrir Bishu Para descontracturar Un poco No tengo tiempo Ni porque estoy Respondiendo Un poco de mensaje En Instagram Respondiendo Comentarios de YouTube Porque acabo de subir Un video Y todavía no pude Responder comentarios Editando el video Y grabando Y todo No puedo Acabo escribiendo Los pedidos en el cuaderno Tengo que hacer detalles De los pedidos del lunes Más después Empezar los del miércoles No lo sé Pero bueno Estoy muy contenta Así que muchas Muchas gracias Y bueno Vamos a abrir Bishu Sueño con que me vengan Dos premios Ay creo que es No Una letra Me tocó Un anillo de letra La otra vez También me había tocado Un anillo de letra Es la Y de YouTube La otra vez Me tocó La K Bueno Vamos a Vamos a abrir otra En un kiosco Me la cobraban A 150 pesos Y después conseguí El kiosco Que me la cobraba A 100 Y la verdad Me sentí un poco Estafada Chicos creo que no me vino Ningún premio Literal O está muy bien escondido No me vino nada Creo que no me vino nada Me siento estafada Lo voy a abrir con ustedes A ver si Me estafaron Chicos ¿Se puede reclamar? No me vino nada No me vino nada No me vino nada Bueno Bueno vamos a abrir La última A ver si tengo Suerte con esta Otro anillo Ay no Casi ángeles Arrué Es un llaverito Bueno me tocó Este llaverito Que me sacó De acá Casi ángeles Porque tiene alitas Bueno La verdad Esto es lo único Que me gustó Y encima es de plástico Porque la inicial Es a Me De youtube Pero No me vino nada En el otro No puedo creer Bueno me voy a seguir Trabajando Bueno gente Son otra vez Las 12 y media de la mañana Todos los días Me estoy acostando Más o menos Hasta ahora Bueno hay muchísimos Pedidos Y no sé cuántos Mensajes Y cosas hay Que tengo que responder Pero bueno Como dije hoy creo Estoy tomando pedidos Siempre después Del 15 de julio Porque Voy despacio Bueno tan despacio No porque Estoy Aturdida de tantos pedidos Estamos Aturdidas de tantos pedidos Gracias a dios Y gracias a ustedes Por comprar Obvio Ya hasta ahora No tenemos Ya hasta ahora No tenemos Los patos en fila Y La verdad Estamos viendo Vídeos del crucero Y todo eso De disney Para más o menos Ver Que nos va a tocar Bueno Nuestro crucero Todavía no salió Y No sabemos bien Tipo Cómo es Pero bueno Para darnos una idea Estamos viendo Los otros cruceros Pero bueno Como les decía Ahora hice 22 pares Desde que Desde que me puse A hacer Ahora la noche Me quedan unos 15 Por hacer de esa tanda Me falta la otra nueva Y bueno A responder los mensajes De todos los próximos pedidos La verdad Como les digo Estoy súper contenta Pero Todavía me cuesta Manejarme Si bien lo estoy haciendo Bastante bien Porque estoy cumpliendo Con los blogs Editando y todo Cuesta darse un tiempo Para descansar Darse un tiempo Para disfrutar Con los amigos Con la familia Estar presente En todas las redes sociales Y todo cuesta Así que Yo entiendo A todos los emprendedores Lo que cuesta Mantenerse Y también No dejarse caer Porque Si bien hay muchos pedidos Uno tiene que seguir Generando contenido Para la marca Por más que Le esté yendo bien O le esté yendo mal Hay que generar contenido Porque No hay que dejarla morir Tipo no puedo dejar morir El perfil Entonces tengo que subir historias Tengo que hacer contenido Y todo eso llega a tiempo Así que bueno Muchas gracias Por valorarlo Por comentar los videos Por estar presente Si bien no les estoy dando Tanta bola A los comentarios Sepan que los leo Y Trato siempre Aunque sea De responder Algunos Y bueno Gracias Gracias la verdad Sé que me notan cansada Y me lo dicen Pero bueno Sepan que yo Trato de ponerle lo mejor Y trato de ponerle La mejor onda Por más que Este cansada Me encanta lo que hago Me encanta hacer lo que hago Pero bueno Ahora es tiempo de descansar Me voy a descansar Le mando un beso Muy pero muy grande Gracias por estar todos los días Suscribite a mi canal Comenta este video Te mando un beso Chau Chau